... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV miércoles 9 de mayo, una jornada absolutamente marcada por la nacionalización parcial de Bankia, un asunto del que nos ocuparemos dentro de un rato, aproximadamente en torno a las 10 y 10 de la noche, porque en estos momentos teníamos muchas ganas de hablar con una persona que acaba de llegar al puesto que está ocupado en estos momentos, José Luis Rodríguez Díaz, delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos en plena campaña de la renta, así que la primera pregunta casi es de Perogruyo, ¿por qué hay que pagar impuestos? Bueno, hay que pagar impuestos porque todos tenemos que contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, según nuestra capacidad económica, tal como reza el artículo 31 de la Constitución. Tenemos que pagar impuestos porque todos disfrutamos de unos servicios sociales, porque todos tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a la sanidad, tenemos acceso a unas infraestructuras modernas y eso hay que costearlo y para eso hay que pagar impuestos. Y eso que parece tan fácil de entender, la gente lo comprende, ¿tiene claro que se paga ese dinero para que la carretera por la que circula se pueda construir? Pues yo en las últimas fechas, tal vez por los efectos de la crisis, estoy notando, sí que estamos notando un aumento de la conciencia social, de la conciencia ciudadana de que hay que pagar impuestos. Pero yo creo que en esta tarea queda mucho por hacer y los ciudadanos tienen mucho que decir todavía. El fraude no es una responsabilidad exclusivamente de la agencia tributaria, el fraude es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Nosotros cuando vamos a comprar un producto tenemos que acabar con eso de con IVA o sin IVA. El IVA hay que pagarlo, porque además con ese IVA pagado tienes derecho a una factura y con esa factura puedes reclamar en un momento determinado si tienes algún problema. Y hay desviaciones culturales en esto de pagar impuestos, vamos, tenemos como interiorizado que en el norte, que son tan serios para todo, en el norte de Europa digo, sí que tienen una conciencia de para qué sirven los impuestos. ¿Hay diferencias culturales y territoriales? Efectivamente, los estudios sociológicos dicen que efectivamente los países ribereños, los países del sur, pues tenemos mayores dificultades en entender de que hay que pagar impuestos. Pero yo insisto que es una obligación, que todos tenemos que contribuir voluntariamente al cumplimiento de las obligaciones fiscales y para eso está la agencia tributaria. Para informar, para asesorar y para luchar contra el fraude fiscal con el objetivo de que todos cumplan con sus obligaciones fiscales de forma voluntaria, no de forma coercitiva. ¿Y la carga fiscal que se soporta en España es suficiente, es necesaria, hay margen para más? Bueno, respecto de la carga fiscal que se soporta en España es la que deciden los ciudadanos, deciden a través de los representantes políticos en el Parlamento, deciden cuáles son las tarifas del impuesto sobre sociedades, cuáles son las tarifas del IVA, cuáles son las tarifas del IRPF. Por lo tanto, lo que es importante es cumplir las leyes. Es decir, la carga fiscal puede ser más o menor, pero lo importante es que todos cumplan con esa carga fiscal, porque entonces así el esfuerzo se repartirá mejor entre todos. Pero, insisto un poco en la pregunta, si comparamos a España con otros países, que también se habla mucho de comparación en esta época, ¿habría margen para más carga fiscal? Siempre hay margen para aumentar la carga fiscal. En la tributación del impuesto sobre sociedades España está en una situación intermedia respecto de los países de Europa. En el IVA hemos estado más bajos que en relación con otros países de Europa. Y en el IRPF, pues tras las últimas subidas nos hemos equiparado. Bueno, hablaremos enseguida de fraude fiscal, porque efectivamente esa concienciación de los impuestos está clara, pero hay mucha gente que tiene la percepción de que por algún sitio se pierden esos dineros. Hablando de la campaña de la renta, que como decíamos, estamos siempre en la campaña de la renta. Yo no sé si hay alguna singularidad en esta campaña, primero como consecuencia de la crisis, que tenga que ver con los ingresos y con la recaudación que se va a realizar. Bueno, en relación con la campaña de renta, lo primero que tengo que decir es que hay 1.240.000 gallegos que tenemos que presentar nuestra declaración de la renta hasta el 2 de julio, que el 76% de esas devoluciones va a salir a devolver, es decir, que vamos a devolver en Galicia cerca de 603 millones de euros y que los gallegos se han dado mucha prisa en obtener sus datos fiscales, es decir, en utilizar un nuevo servicio que hemos puesto, que pusimos el año pasado en plan experimental, que ese es el servicio RENO, que nos permite que con el NIF, la casilla 620 de la declaración del año pasado y aportando un número de móvil, pues nos conectamos a la página de la Agencia Tributaria Internet y recibimos en el teléfono el número de referencia. Con ese número de referencia accedemos a Internet y confirmamos el borrador. Bueno, estamos capacitados, nos dimensionamos a principios de la campaña para atender 100 mensajes por segundo a nivel de España. Y superaron todas las expectativas. En el primer día de la campaña tuvimos dificultades porque hubo momentos en que atendimos 8.000 mensajes por segundo. Impresionante. Entonces estuvo colapsada, de hecho, inaccesible. Bueno, tuvimos dificultades en los primeros días. Bueno, eso ha hecho que en estos momentos en Galicia ya se haya devuelto 43 millones de euros, un 38% más que el año anterior y con un coste muy bajo para la administración. Porque, mire usted, en el año 2009, al 30 de abril, habíamos devuelto un millón de euros en toda España, en devoluciones, pero habíamos mandado 11 millones de borradores a los domicilios de los contribuyentes. Este año, al 30 de abril, habíamos devuelto un millón de euros de devoluciones y no habíamos mandado ni un solo borrador. Claro. Pero esa prisa en presentar esas declaraciones que van a dar a devolver es un síndrome de que la gente necesita el dinero. Pues efectivamente, efectivamente. Y respecto de si se nos está notando la crisis en lo que es la campaña de renta, pues tengo que decir que sí. Es decir, llevamos tres años de caída del número de declarantes en el impuesto sobre la renta. Hemos perdido 43.000 declarantes en Galicia. ¿En tres años? En tres años. 43.000 declarantes en Galicia han dejado de presentar su declaración. ¿Por qué? Pues porque, como usted bien sabe, para declarar hay que superar unos límites, que son los 22.000 euros tratándose de rentar del trabajo. Y, claro, mucha gente ha perdido el empleo y no llega a estas cifras. Es un dato considerable, 43.000 personas. Hay una novedad también en la campaña de este año, que es la recuperación del impuesto de patrimonio. ¿Cómo va a afectar esto? ¿O cómo va a afectar a Galicia, a los gallegos en este caso? Bueno, pues creo que no va a afectar muchísimo. Va a afectar a un número reducido de personas. Porque, en primer lugar, el mínimo exento se pone en 700.000 euros y queda excluida la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Por lo tanto, no tengo datos en estos momentos de exactamente a cuándo va a afectar, pero estimo que va a afectar a un número porcentaje reducido. Y, desde luego, muchos menos de los que tributaban por el impuesto sobre el patrimonio. Hasta el 2008, ¿no? Efectivamente. Cuando se recuperó. Bueno, estábamos poniendo hace un ratito en la parte de abajo de nuestra pantalla teléfonos para que los contribuyentes puedan, que no lo han hecho todavía, agilizar esos trámites de presentación de la declaración de la renta. Y, hablando de renta y hablando de impuestos, hoy se ha hablado de impuestos en el Parlamento de Galicia porque el presidente del asunto ha confirmado la inminente creación de la agencia tributaria galega. Se calcula desde el asunto que puede ayudar a incrementar la recaudación un 20%. ¿Qué les parece a ustedes que se creen? Pues la agencia tributaria estatal no tiene absolutamente nada que decir al respecto porque la agencia tributaria galega se va a crear, hasta donde yo sé, para recaudar los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, es decir, impuestos de sucesiones, transmisiones, patrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, bienvenida sea, ¿no? Porque la agencia tributaria permite unas facilidades que dentro de una estructura administrativa que son muchas más rígidas, pues muchas veces no se permiten. Desde luego en el Estado fue un acierto crear en el año 1992 la agencia tributaria estatal. No va a haber choques de competencias. Para nada. Las agencias conviven... En Galicia y en el resto de España, a nivel de la comunidad, existe un consejo territorial de coordinación donde nos sentamos representantes de la agencia tributaria estatal y representantes de la agencia tributaria galega. Llevo en ese consejo territorial de coordinación con representantes de la administración tributaria galega, pues, salvo el paréntesis, que ha estado en Canarias, he estado más de 10 años en ese consejo territorial y le puedo decir que nunca ha habido un roce. Todo lo contrario. Compartimos información y es absoluta y totalmente necesario que las administraciones compartan su información con total transparencia y con total disponibilidad. Hay mucha información que tiene la agencia tributaria estatal que es de muchísima utilidad a la agencia tributaria galega y hay mucha información que tiene la Junta de Galicia que es de muchísima utilidad para la agencia tributaria y combatir el fraude fiscal. Bueno, estamos hablando de las peculiaridades que también en la recaudación tributaria está concediendo la crisis con algunas medidas, algunas controvertidas, que tienen que ver con la recaudación fiscal. Y estoy hablando de la famosa amnistía fiscal que decidió el gobierno central con mucho ruido en contra de la oposición. ¿Qué les parece a ustedes que se declara esta amnistía? Bueno, en primer lugar lo que tengo que decir es que la agencia tributaria no hace las leyes. La agencia tributaria lo que hace es aplicar la ley. Y yo en relación con la amnistía fiscal me voy a remitir a las manifestaciones que ha hecho el presidente de la agencia tributaria, que es el secretario del Estado de Hacienda y el propio ministro. Es una medida que se toma con carácter excepcional, en una situación excepcional de la economía, que han aplicado a otros países de nuestro entorno y que ha dado resultados declaratorios importantes. Y también tengo que decir que en este momento lo que está preparando la agencia tributaria es el modelo para hacer posible esa regularización fiscal. Será un modelo de declaración tributaria, concretamente el modelo 750 que se presentará por Internet. Y junto a estas medidas y como complemento de esta regularización tributaria, también el gobierno ha aprobado un paquete de medidas anti-fraude de gran calado. Entre ellas la limitación de los pagos en efectivos hasta 2.500 euros, de tal forma que supera esa cantidad. Habrá que pagar por transferencia, con tarjeta de crédito. Y lo que es más importante, que quien incumpla esa obligación podrá ser sancionado con un 25% de multa. 25% de multa que la agencia tributaria podrá exigir, tanto al que paga como al que recibe ese pago. Salvo que uno de los dos, en los tres meses siguientes a la fecha del pago, se dirija a la agencia tributaria y diga, he tenido que pagar a este señor en negro, porque, o en efectivo, porque no me lo ha admitido. Esa famosa expresión en negro, que enseguida vamos a volver sobre ello. Pero volviendo a la amnistía fiscal, que es cierto que el gobierno no le llama así exactamente, ustedes comprenden que esto cause cierta perplejidad entre la gente que paga sus impuestos religiosamente. Incluso, yo no sé si actúa como un desestímulo para los inspectores de Hacienda, por ejemplo. No, los inspectores de Hacienda hacemos nuestro trabajo. Digo, la agencia tributaria en su conjunto, los inspectores y todo el personal de la agencia tributaria. Aquí en Galicia tenemos 1.640 personas que trabajan en la agencia tributaria y el 85% de ellos están dedicados a la lucha contra el fraude fiscal. Es decir, no son solamente inspectores. Inspectores es solamente un 6% de la plantilla. Hay mucha gente que trabaja, funcionarios del cuerpo técnico, agentes tributarios, auxiliares, administrativos. Todos están colaborando en la lucha contra el fraude fiscal. Nosotros aplicamos las leyes. Es decir, una y otras. Lo hemos hecho siempre y estamos dispuestos a hacerlo en un futuro. Y se refería usted a esa expresión tan popular de pagar en negro. Se sigue pagando mucho en negro. Hablábamos antes de empezar esta entrevista de que se encendieran las cámaras de los pisos, por ejemplo. Que había una cierta connivencia social en que una parte siempre del dinero que se destinaba a una vivienda se pagaba en negro, en B. Es decir, si me preguntan que hay fraude en España, sí, es evidente. ¿Y que hay más ahora que antes? Bueno, pues ahí están los estudios. Yo no me voy a pronunciar sobre los estudios que se han hecho, porcentajes en relación con el PIB. Mire, la agencia tributaria el año pasado, en una situación de caída continuada de los ingresos del Estado en los últimos años, ha tenido una recaudación de los actas que ha liquidado la propia agencia tributaria de 10.460 millones de euros. 10.460 millones de euros, 28.000 millones de euros recaudados en los últimos años. Estos 10.460 millones de euros es el 1% del PIB. Es decir, estos 10.460 millones de euros es un buen trabajo de la agencia tributaria y es un fracaso social. Es un fracaso social que nuestra sociedad tenga que dedicar recursos todavía, bueno, nuestra sociedad y todas, que tenga que dedicar recursos todavía para combatir el fraude fiscal, porque lo que tenemos que hacer es poner los medios para que los ciudadanos cumplan voluntariamente, cumplan voluntariamente, sin tener que llegar a actitudes coercitivas. Si hay que llegar, hay que llegar. ¿Y por qué la gente tiene la sensación de que no pagamos todos los mismos impuestos? Entonces, insisto, siempre se ha comentado que la carga impositiva está sobre todo en las rentas del trabajo, la gente que tenemos una nómina y que no hay manera de sortearlo. ¿Es cierto o es una leyenda urbana? Vamos a ver, la carga impositiva está fundamentalmente en la renta del trabajo, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sí, efectivamente. Porque en este país hay otras muchas figuras impositivas, como el impuesto sobre sociedades, por el que tributan las sociedades y también hay carga impositiva ahí. Y también hay otras figuras impositivas. Es decir, que efectivamente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, un porcentaje muy importante de los declarantes son asalariados. También en ese impuesto sobre la renta de las personas físicas, un porcentaje significativo de los empresarios son contribuyentes en módulos y son agricultores y autónomos. Claro, pero esa sensación de que la presión fiscal no está bien repartida, seguro que lo leyó, teniendo en cuenta que se dedica Warren Buffett, el multimetrario estadounidense, que llegó a reclamarle a Obama que le subiera los impuestos como persona adinerada que era, porque pagaba menos impuestos que su secretaria o que su asistenta, hasta el punto de que Obama recogió el guante, no sé si porque está en campaña electoral, y se llegó a hablar de una especie de ley Buffett para introducir justicia en el pago impositivo. En España hay un poco esa sensación también. Pues ojalá todos los contribuyentes hicieran lo mismo, ¿no? Quiero decir que ojalá todos los contribuyentes cumplieran voluntariamente con sus obligaciones fiscales. ¿Tiene la gente esa sensación de que aquí en España sucede esto también? Que la gente que tiene mucho capital tiene instrumentos financieros, arquitecturas financieras, para no pagar impuestos de una forma tan inevitable como tenemos los asalariados. Por supuesto que hay ingeniería financiera para no pagar impuestos, por supuesto que hay muchas rentas que están desviadas a paraísos fiscales, a paraísos fiscales, en donde la agencia tributaria no tiene información de esas rentas. Una de las medidas, precisamente, de estas medidas ante el fraude que va a aprobar el gobierno, que ya ha aprobado un anteproyecto de ley que se tiene que discutir en el Parlamento en las próximas fechas, está orientada a la lucha contra los paraísos fiscales. El año pasado se firmaron acuerdos de intercambio de información con paraísos fiscales próximos de nuestro entorno. Andorra, Panamá, bueno, a partir de ahí vamos a empezar a obtener información y vamos a poder controlar también esas rentas que están en el exterior. Claro que hay instrumentos para eso, pero también le digo, la deuda media por contribuyente levantada por la inspección de los tributos, el año pasado por la agencia tributaria, son 270.000 euros de deuda media. Conozco muy pocas empresas y muy pocos ciudadanos que paguen 270.000 euros de impuestos. Quiero decir, que la agencia tributaria lucha contra el fraude fiscal en todas sus manifestaciones, contra el pequeño fraude fiscal y contra el grado de fraude fiscal. Y eso lo hacemos con el impulso que tienen sus funcionarios y con unas potentes herramientas informáticas que no tienen otros muchos países de nuestro entorno. Mire usted, cada funcionario de la agencia tributaria, si cogiéramos el total de lo que ha recaudado la agencia tributaria por sus actuaciones de control y lo dividiéramos entre el número de funcionarios, entre sus 25.000 funcionarios que tiene la agencia tributaria, cada funcionario de la agencia tributaria hubiera recaudado 400.000 euros el año pasado. O sea, se gana en el sueldo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, pero hay más sensaciones. Por ejemplo, seguro que nos ha pasado a todos, probablemente a usted también. Situación muy habitual. Estás en una ciudad, sucede sobre todo en las ciudades, si llevas a un hijo tuyo, por ejemplo, a un médico. Sí. Es muy habitual que no tengas la posibilidad, por ejemplo, de pagar con una tarjeta de crédito. Síntoma que permite sospechar por qué no se tiene la tarjeta de crédito. Y hay la sensación de que no hay un control muy exhaustivo sobre este tipo de profesionales. Sí, vamos a ver. Todas las actuaciones de control de la agencia tributaria están visadas por el Parlamento. El pasado 1 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado las directrices del plan de control de la agencia tributaria. Se publican todos los años. Y uno de los sectores a los que se dedica especial atención son a los profesionales que no declaren ingresos o que fingen gastos. Es decir, no es cierto que no se persiga a eso. ¿Pero se hacen muchas inspecciones en este tipo de establecimientos? Pues claro que se hacen inspecciones. Claro que se hacen inspecciones. Y se controlan los signos externos. Y se personan los establecimientos. Y obtenemos datos de ello. Pero claro, ahí lo que tenemos que hacer es contribuir todos. Y que cuando un ciudadano conozca que alguien le está obligando a pagar en negro o no le quiere dar factura, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de la agencia tributaria. Mire, el otro día me presentaron una asociación de empresarios, no voy a decir lógicamente cuál, un dossier con fotografías aéreas de actividades clandestinas. En Galicia, ¿eh? ¿Actividades clandestinas de qué tipo? No os lo voy a decir. Porque si no ya me estás para la inspección. Ya estamos trabajando en ello. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, pedir factura, no pagar en efectivo y cuando los ciudadanos conozcan conductas antisociales, ponerlos en conocimiento de la administración. Pero ponerlos en conocimiento de la administración con motivos fundados. No vale acusar al vecino que porque me cae mal. Bueno, decía usted que ponen el mismo empeño en combatir el pequeño fraude que ese otro fraude más grande. Y bueno, en este contexto yo creo que muy poca gente se explica la famosa deuda tributaria con Hacienda de los clubes de fútbol. 700 millones de euros que deben los clubes de fútbol. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno tenga la sensación de que si tú tienes un pequeño negocio y cumples tus obligaciones con Hacienda, tienes un problema y que estos señores tengan semejante agujero en estos momentos además? Bueno, estos señores no. Estas sociedades. Los clubes de fútbol son sociedades... Bueno, que gestionan algo, que están presididas por alguien y que alguna responsabilidad tendrían que tener a lo mejor. Perdón, los clubes de fútbol son sociedades anónimas deportivas. Sociedades anónimas deportivas. Y como toda sociedad, cuando tiene dificultades... Esa deuda es real. Esa deuda, la cifra que usted ha dado, es la deuda a 31 de enero del 2012. 740 millones de euros es lo que deben los clubes de fútbol a la agencia tributaria. Hay que matizar. Claro, es que estamos hablando de que, perdón que lo interrumpe, que es el recorte que hay que aplicar en sanidad. De eso estamos hablando. Pero vamos a ver, pero también hay que matizar. Los contribuyentes cuando tienen dificultades de tesorería pueden solicitar aplazamientos y fraccionamientos de la deuda. El año pasado en toda España se solicitaron 16 millones de aplazamientos. Y la agencia tributaria ha tramitado 16 millones de aplazamientos. Más de un millón y medio de solicitudes. En un tiempo récord en Galicia, 19 días de medio. Por lo tanto, muchos clubes de fútbol tienen la deuda aplazada. Y por lo tanto están cumpliendo y están cumpliendo. Y esa deuda aplazada además la tienen garantizada. Otra parte importante de esa deuda está en situación de concurso. Hay muchos clubes de primera, de segunda y de segunda B que están en situación de concurso. Aproximadamente el 47% de la deuda de esos clubes de fútbol corresponde a deuda a clubes de fútbol que ya están en concurso. Ahí habrá que esperar a la resolución de concurso como sucede en cualquier otra sociedad. Y en el resto, en el resto de la deuda, la agencia tributaria desarrolla los mismos procedimientos con el mismo trato que se da al resto de sociedades. No hay ningún trato de favor. Y ese trato incluye embargos y embargamos los derechos televisivos, embargamos el dinero de las quinelas, embargamos los derechos por el traspaso de jugadores, embargamos los inmuebles de los clubes de fútbol y todo lo que se nos ponga, digamos, a tiro. Y esto se está haciendo en Galicia también, supongo. Se está haciendo en toda España. Hablamos de esos 700 millones en toda España. ¿Qué porcentaje de esos 700 millones le correspondería a Galicia? No se lo voy a decir. Dato, dato. ¿Es un porcentaje muy grande o muy pequeño? No se lo voy a decir porque tengo obligación de guardar total y absolutamente sigilo de las cosas que conozco por razón de mi cargo. Pero si se sabe la cifra global con respecto al Estado, con respecto a España, que son 700 millones... No voy a hablar de casos... ¿Sería útil que se proporcionara al ciudadano precisamente para que la gente supiera cuál es la situación? Podemos dar información estadística global, pero desde luego no podemos hablar de casos concretos de determinados clubes de fútbol. Evidentemente, porque estaríamos faltando al sigilo y al secreto que debe presidir todas nuestras situaciones como empleados públicos. Más cosas relacionadas con el deporte, que se presta mucho a que la gente se escandalice cuando se habla de impuestos. Grandes deportistas que se sabe que ganan cantidades absolutamente impresionantes y que no tributan en España, cuando sabemos que son españoles y que probablemente viven aquí. No hay... Claro, hablamos de la pedagogía del impuesto, que la gente acepta e incorpore que los impuestos son buenos y necesarios, pero toda esa política pedagógica supongo que se viene abajo con un solo caso de esta naturaleza. ¿O no? Hay que aceptarlo esto. Pero no hay que aceptarlo, por supuesto. Hay que rebelarse contra estos casos. ¿Cómo vamos a aceptar que alguien saque dinero de España y tributen un paraíso fiscal? Pero esto lo sabemos. Lo sabrán ustedes mucho mejor que nosotros. Lo que pasa es que en paraísos fiscales, le acabo de decir, que no tenemos información de las rentas que se mueven en paraísos fiscales. Entre otras cosas porque los paraísos fiscales son opacos, como su propio nombre indica. Hubo un caso muy claro hace un par de años o las cuentas del Banco Suizo, que la agencia tributaria obtuvo información de esa. e inmediatamente reaccionamos. Inmediatamente reaccionamos. Quedaban, apenas quedaba un mes para que prescribieran las deudas de un ejercicio concreto. Tuvimos que hacer un requerimiento, deprisa y corriendo, nos pusimos todos a la hora y logramos regularizar las rentas que determinadas personas habían tenido en un banco suizo, de los que tuvimos información, a través de un intercambio de información, precisamente con las autoridades francesas. Bueno, ahí está. Esa es la forma de decirlo. La agencia tributaria, en la medida que obtiene información, actúa. Lo que pasa es que, lógicamente, ahora, no debemos fijarnos tampoco, porque claro, en los periódicos, en la televisión, en la prensa, siempre aparecen los casos más sangrantes. La inmensa mayoría... Pero que construyen mucha opinión. Sí, que construyen opinión. Pero lo que hay que ver es que el ciudadano de pie, la inmensa mayoría de los ciudadanos, son cumplidores. Y aquí se ven, en las declaraciones de renta, cómo se están dando prisa para presentar su declaración. Yo creo que debemos fijarnos también en eso. Siempre nos fijamos ahí en los casos más sangrantes, que, por supuesto, hay que combatir, que, por supuesto, hay que denunciar y que, por supuesto, hay que perseguir. Yo insisto sobre todo por la influencia que pudiera tener en esa convicción que usted mismo dice que se está generalizando de que pagar impuestos es algo justo y necesario. Supongo que son casos que le llevan a mucha gente a pensar que no es tan justo, porque hay señores que consiguen sortear estas obligaciones. No, no es una convicción. Es una obligación de todos los españoles. De todos los ciudadanos. No es una convicción que yo tenga o que tenga la agencia tributaria. Es que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos. Porque, como decíamos al principio de la conversación, todos nos beneficiamos de tener unas carreteras dignas, de tener una sanidad digna y todo eso hay que pagarlo. Y todo eso hay que pagarlo. Es decir, la cultura del fraude tiene que acabarse. No podemos consentir la frase de con IVA o sin IVA. ¿Le han preguntado usted alguna vez? Porque, claro, lo hablábamos también antes de entrar. No lleva un cartel en la frente que ponga a qué se dedica. ¿Le pasa con frecuencia que le dicen con IVA o sin IVA? Pues sí, te lo dicen. Yo soy un ciudadano de a pie. ¿Y qué hace? ¿Qué suele contestar? Que me dé factura. Pues sé, yo supongo. No, no, no. Normal, como estoy ahora. Normal. Es decir, que me dé factura. ¿Pero aprovecha para hacer pedagogía o no? No, en ese caso no le voy a hablar a la persona que me está... Simplemente le pido factura porque sé que si me ha emitido una factura seguramente esos ingresos lo va a declarar. Bueno, por zanjar un poco el asunto de los clubes de fútbol ha habido una medida... Se ha anunciado una medida llamativa en los últimos días que tiene que ver con esta deuda que es la posibilidad de que los clubes que no atiendan esas obligaciones tributarias pierdan la categoría. ¿Cree realmente que esto se va a cumplir teniendo en cuenta la relación que tienen los españoles con el fútbol y con sus clubes? Bueno, lo que... Que supongo que también es en lo que se basan un poco los clubes, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo que se ha firmado es un protocolo un compromiso digamos entre el Ministerio de Educación de Cultura y Deporte el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional de que hay que poner remedio a esta situación. Pero es un compromiso que afecta a los clubes de fútbol. Suena fatal lo que está diciendo como que es algo que es un compromiso de buena voluntad pero que la posibilidad de que se cumpla... Pero que no afecta y lo dice en el propio protocolo que no afecta a la normativa legal Claro, lógicamente, sí. A la agencia tributaria es que no le influye en nada. Es decir, la agencia tributaria va a seguir... Si los clubes de fútbol no ingresan sus deudas tributarias pues lo que va a hacer es seguir con las actuaciones de embargo hasta que se cobre con todas las deudas tributarias. Va a seguir concibiendo aplastamiento. Es decir, a la administración tributaria no le afecta en nada. No le vincula absolutamente en nada porque lo que nosotros hacemos es aplicar las leyes y los reglamentos tributarios. En cualquier caso, lo que me estaba diciendo sonaba como sí, qué bien, vamos a llevar aquí un compromiso pero la posibilidad parece real de que se cumpla... Bueno, es un compromiso que han adoptado. Ahí efectivamente se habla de que le van a retener el 35% de los derechos federativos, de que van a valorar eso es una medida importante por ejemplo para la administración tributaria también que se recoge en ese protocolo. Pero ¿por qué se ha llegado a esta situación? Porque hay otros países por ejemplo Alemania que incluso se habló de la posibilidad de que Alemania estuviera jaleando digamos en la Unión Europea para que se resuelva este problema particular de España. En Alemania por lo que yo tengo entendido los clubes de fútbol están absolutamente al día con sus deudas. ¿Por qué se ha llegado en España? Bueno, lo que dice Alemania. Lo que dice la agencia tributaria alemana. ¿Por qué se ha llegado en España a esta situación? Porque es que estamos hablando de muchísimo dinero. Porque en un momento determinado los clubes de fútbol han tenido unas expectativas han hecho frente a unos deshermosos importantes y en estos momentos pues la situación de esos clubes de fútbol pues no es la misma. Es decir, entonces lo malo no es que se genere deuda. Lo malo es que no se pueda hacer frente a esa deuda. Y lo que tienen que hacer todos los clubes de fútbol es poner los medios. Y a mí me parece extraordinario que los clubes de fútbol se pongan de acuerdo entre ellos y acuerden que si no pagan las deudas descienden de categoría. Pues que desciendan. Bueno, lo hablaremos a ver si alguno de estos equipos desciende de categoría como consecuencia de esa situación. Lo que no va a influir para nada ese protocolo es para que demos un trato diferente a un club de fútbol respecto a cualquier otra sociedad que tenga dificultades. Bueno, estamos acabando ya la entrevista pero usted ha estado trabajando también en Canarias. Sí. ¿Hay singularidades entre el contribuyente gallego, por ejemplo, y el canario que parece que pudieran estar en las antípodas? Mire, cuando... Una de las grandes virtudes que tiene la agencia tributaria estatal es que trata por igual a todos los contribuyentes. Estén en Canarias, en Madrid o en Galicia. Nosotros todas las declaraciones tributarias, todas las declaraciones tributarias le damos el mismo tratamiento. Todas las declaraciones tributarias las examinamos. Cotejamos la información declarada con la información que tiene la agencia tributaria y pedimos explicaciones a todos los contribuyentes. Y eso lo hacemos en toda España. Esa es una de las grandes virtualidades que tiene la agencia tributaria, la estatal. que trata por igual a todos los contribuyentes en cualquier sitio del territorio donde está. Lo que pasa es que con respecto a los tributos sí que hay singularidades territoriales. Por supuesto. Navarra o Cataluña tienen singularidades. Vamos a ver, el tema del país vasco y Navarra saben que tienen un régimen fiscal especial, tienen sus propias administraciones tributarias, recaudan todos los impuestos para la renta sobre sociedades. a media, parcialmente, depende un poco del volumen de operaciones del contribuyente del país vasco de Navarra y pagan el cupo. En el resto del territorio es la agencia tributaria la que ha recaudado los impuestos y posteriormente lo cede a las comunidades autónomas. Por lo tanto, y las comunidades autónomas por ejemplo, tienen capacidad normativa, tienen impuestos sobre la renta a las personas físicas, por ejemplo, pueden tocar el tipo autonómico y pueden fijar una serie de deducciones autonómicas. Claro, pasa que en una discusión el caso de Cataluña es muy claro, de lo que nosotros aportamos y lo que nosotros recibimos. ¿Hay los índices correctores suficientes y necesarios para que ese retorno sea justo? Hay índices correctores, es que no es solamente lo que recibe Cataluña o lo que recibe Galicia, no solamente la cesión de los impuestos, sino que también hay mecanismos niveladores. Pues José Luis Rodríguez Díaz, un auténtico placer hablar de impuestos, aunque parezca increíble, hablar de impuestos es algo bueno y, como decíamos, esa conciencia social está cambiando de que efectivamente los impuestos que pagamos sirven para algo. Yo quisiera traer una frase que pronunció John Fischer al Kennedy el día de que lo nombraron presidente de Estados Unidos y le dijo a sus ciudadanos en su discurso de investidura ciudadano, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. No sé si es un buen momento para esta frase porque la gente está muy enfadada con los que toman las decisiones. Es un momento magnífico en que todos arrimemos el hombro para levantar este país y que todos paguemos nuestros impuestos para recaudar y poder mantener estos servicios sociales que tan buenos son en España y que todos disfrutamos. Pues muchísimas gracias, lo he dicho, un placer. A ustedes. Nos vamos a ir a publicidad porque como les decía, hoy ha sido un día intensísimo desde el punto de vista informativo, información económica, seguro que ya están al tanto, esa noticia relacionada con Bankia que ha solicitado formalmente al gobierno que proceda a la nacionalización parcial de la entidad. A la vuelta hablaremos con un panel de economistas que ya conocen y que seguro que nos darán muchísimas claves de estos momentos tan extremos que está viviendo la economía española. después de publicidad.